Ha perdido el señal GPS Aquí estamos subiendo la cuesta de Niza Mira, ha encontrado de nuevo el señal GPS Aquí estamos subiendo la cuesta de Niza Para darle gusto al amigo Air Javi Que quería ver por aquí Cómo se sube por ahí Pues nada, aquí estamos Cuesta de Niza A mitad de cuesta Y vamos subiendo Mirad lo que se ve desde aquí Alpes puros Y nada, vamos subiendo Aún nos queda un ratito Vamos con 25 toneladas para arriba Y aquí un coleguilla que nos va a adelantar En breve, ahí vemos el camión de Ferrari El camión de Fernando Alonso Y el coleguita que nos adelanta Aquí estamos Ahí con dos cojones Y es que dicen que no pesan los años ¡Pesan los kilos! Ahí estamos Y hacemos la señal Y el hombre se mete Lo que pasa es que es un desagradecido No sabe ni dar la gracia siquiera Pero bueno Vamos a meter ya En un agujero De los muchos que hay por aquí Y de los muchos que hemos pasado ya Para que veáis lo dura que puede ser esta subida Este camión que llevo es un 480 caballos Y estamos subiendo A menos de 45 Esta subida durísima Aquí se nos acaba El agujerito Y seguimos subiendo Advertido Que lo he enseñado Fíjate Ahí Mira que casualidad Vamos a ver Una grúa Kenworth Ahí lo tenemos Ahí tenemos ese Kenworth Con su grúa Y aquí vamos a pasar al colega O no lo vamos a pasar Vamos a ver Porque se había quedado Y ahora Se ha acordado Se ha despertado Y ahora no nos deja Pues nada Volvemos a la derecha Vamos a hacer una pausita Y volvemos En cuanto estemos viendo Mónaco Sí Concierto de desnuevo Sí Concierto de desnuevo Concierto de desnuevo Sí